este programa no representa el punto de vista de la emisora, el contenido es responsabilidad del conductor. Más Music noventa punto nueve. Y el periódico Hora Cero presenta. El noticiero La Voz, con lo más relevante de la información diaria, transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas. Con un equipo de profesionales del periodismo. Los centros recreativos de Reynosa están listos para recibir a los vacacionistas. Dependencias estatales también se van de descanso, trabajarán mediodía el jueves y el viernes estará cerrado. Empresarios aseguran que continúan los cierres de negocios en la localidad debido a la inseguridad. Policía de Texas investiga la muerte de una familia, entre ellos dos menores de edad, en Dallas. Asalto millonario en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, El Botín, medio millón de pesos. Continúan sin localizar a tres mexicanos tras los atentados terroristas en Bélgica, que dejó saldo de 34 muertos y 136 heridos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero a la voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de hora cero aquí en Reynosa. Al micrófono le saludamos con mucho gusto a mi compañero José Manuel Mesa. Mi nombre es Pamela Escobar y usted puede escucharnos como todos los días a través de más music noventa punto nueve FM y vernos simultáneamente en la página de internet hora cero punto com punto mx. Con toda la confianza del mundo puede marcarnos al nueve veintinueve siete cinco ocho cinco para comentarios y sugerencias y cuando son las dos de la tarde con cuatro minutos de este martes veintidós de marzo tenemos una temperatura de veinticinco grados centígrados, setenta y ocho grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. ¿Qué tal José Manuel? Un gusto estar contigo y con todo nuestro auditorio, le agradecemos un sintonía en este espacio informativo, tenemos mucha información para este día que ha conmocionado al mundo, atentados terroristas en Bélgica que nadie esperaba una con es con tal magnitud dos simultáneos, uno en el metro y otro fue en el aeropuerto en donde al parecer se encuentran desaparecidos todavía tres mexicanos. Y donde todo parece indicar Pamela que fue perpetrado por miembros del Estado Islámico, muy buenas tardes a ti y a nuestros amables radioescuchas, pues sí, mucha información a nivel internacional y en la escena local, servicios públicos primarios, es la dirección que más quejas tienen Reynosa, le vamos a estar contando, mientras que en los deportes, México enfrentará su primer partido rumbo al mundial de Rusia dos mil dieciocho. Así es, le tendremos todos los detalles al respecto, por lo pronto iniciamos con el pronóstico del tiempo para que usted sepa cómo va a ser el clima el resto de la tarde y el día de mañana. El clima en Reynosa y la región. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan ser o parcialmente soleado y con mínimas probabilidades de tormentas en la región. Para Reynosa, la temperatura máxima será de 27 grados centígrados, mientras que la mínima será de sólo 18 grados centígrados, hay sólo 10% de posibilidad de irrupción. El clima para el allá del sur de Texas, en la ciudad de McAllen, la temperatura máxima será de 82 grados Fahrenheit, mientras que la mínima será de 66 grados Fahrenheit. No hay probabilidad de tormentas. Mientras que para Río Bravo y Progreso, el termómetro llega este martes a los 26 grados centígrados como temperatura máxima y mínimas de 19 grados centígrados. No hay posibilidad de irrupción. Para mañana miércoles en Reynosa y la región, la temperatura máxima será de 33 grados centígrados, mientras que 19 grados centígrados será la temperatura mínima. No hay posibilidad de chubascos. Ahora sí, raza, media hora llegó, nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila. Y los picosos consejos de la Tierra y medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta siete pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Y para empezar de lleno con las noticias debido a que en los últimos días se suscitaron diversas situaciones de riesgo en la localidad y regiones aledañas, el alcalde José Elías Leal aseguró que las corporaciones policíacas y de rescate estarán pendientes de la ciudadanía. Elías Leal resaltó, sin embargo, que la ayuda de los habitantes para la prevención de los delitos o sucesos de riesgo es de vital importancia para que las corporaciones actúen con eficacia. Asimismo, señaló que las corporaciones estarán atentas no solo ante las situaciones de riesgo, sino en la prevención de los accidentes en lugares turísticos y también de recreo familiar. Y respecto a este tipo de lugares que podrán ser concurridos próximamente en la localidad, bueno, se encuentra la playita que ya está lista para recibir a los reinocenses y turistas en general en esta temporada. Vamos con los detalles. Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde José Elías Leal anunció que la playita está lista para recibir a las personas de la región y otros lugares, en donde tendrán una estancia segura y de convivencia familiar. El comentario es que ayer estuvimos revisando todas las instalaciones de la playita, que era por la mañana, que era muy rápido, pero también que estuviera limpia o de nada, que se revisaran los baños que iban en perfectas condiciones, los espacios de los trozos y martines para los niños, los albercas de 10 descansos y baños adicionales también, creo que están alrededor de 10 para dama y 10 para caballeros también adicionales, con interés que podamos tener en el último año de este trienio sin ningún bozo para los ciudadanos. Así es que estará al cuidado también de protección civil de las autoridades y muy resguardada para cualquier situación que se presente y que puedan entrar inmediato a meter. Sobre todo el tema de protección civil es muy importante, tanto en el área de la parte del río, tres lanchas para guardar las familias de tierra. Entonces, esperemos que haya un saldo blanco y se puedan divertir todos y cada uno de los ciudadanos que se están en la fe. Por su parte, el regidor Ovidio Gutiérrez resaltó que desde el jueves 24 a domingo 27 de marzo habrá presentación de diversos grupos musicales, entre ellos Tropical Panamá. Viernes 25, a partir de la 1 de la tarde estará el grupo Tropical Panamá. Sábado de gloria, después de la 2 de la tarde habrá música en vivo. Domingo de resurrección en la playita, a las 2 de la tarde estará la música en vivo. La playita está lista para recibir a todos los vacaciones, gente que le gusta vacaciones a ellos y habrá elementos de seguridad, de seguridad vial y protección civil atendiendo a la ciudadanía. Con imágenes de Francisco Hernández, informo para la voz, Pedro Ortiz. Las licencias estatales en Reynosa permanecerán cerradas jueves y viernes por motivo del periodo vacacional de Semana Santa, de manera que la oficina fiscal, el registro civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, reanudarán actividades hasta el próximo lunes 28 de marzo. El jefe de la oficina fiscal del estado en Reynosa, Ramiro Cienfuegos, manifestó que hoy y mañana únicamente trabajarán con el 50% del personal. Las atenciones se llevarán a cabo de la desde las ocho horas hasta las doce, por lo que invitó a la ciudadanía que acuda con tiempo si es que tiene pensado salir de la ciudad y aún no hace el cambio de sus placas o en su defecto desea tramitar la licencia de manejo. Comentó que mucha gente se molesta por la lentitud en las filas de espera, razón por la cual solicitó paciencia, puesto que el número de personas en busca de regularizar la situación de sus vehículos es bastante alto. Así que bueno, prepárese en caso de que usted tenga que realizar alguno de estos trámites, solamente hasta el mediodía del próximo jueves estará abierta esta oficina fiscal y algunas otras dependencias gubernamentales también estarán cerradas. Pasando a otros temas, el director de educación en Reynosa, Ernesto Miguel Llado Rivera, aseguró que las becas municipales son un apoyo para los alumnos que menos tienen y que por cuestiones económicas podrían dejar de estudiar. Comentó que el beneficio entregado durante el fin de semana a más de 10 mil estudiantes en todos los niveles educativos, desde deportistas, jóvenes con capacidades diferentes, les permitirá a los padres de familia aminorar los gastos. Indicó que las becas municipales son para los jóvenes, para que esos jóvenes adquieran libros, cuadernos, uniformes y cubran otras necesidades. Yado Rivera resaltó que el gobierno estatal y municipal invierte cada año millones de pesos en beneficio de las familias reinocentes y en este caso, bueno, las becas municipales seguramente son de muchísima ayuda para la gente de escasos recursos y bueno, para evitar como bien lo comenta el funcionario, la deserción escolar en la localidad. Y en otra información, la Contralora Municipal Nidia Ivette Cisneros Vargas aseguró que la dependencia de servicios públicos primarios es de las que más quejas tiene de los ciudadanos. Mencionó que en el 072, este número donde se dan los avisos y quejas en relación a los servicios primarios, como bacheo, alumbrado y limpieza de áreas verdes, señaló que la Contraloría da seguimiento a cada una de las denuncias a fin de que la dependencia proporcione la atención solicitada por los reinocentes. Por otra parte, la Contralora resaltó que la línea de atención también puede ser utilizada por los paisanos, quienes lleguen a la región para denunciar abusos de autoridades o de funcionarios públicos. Y bueno, José Manuel, para la gente que nos ve a través de la página triple W punto hora cero punto com punto MX, pueden observar que hay basura en algunas partes de la ciudad, después de que servicios públicos, esta dependencia se encarga de podar árboles, de limpiar camellones, bueno, la basura la deja ahí, y aunque usted no lo cree, estas imágenes son de hace dos meses, ya tenían en ese entonces un mes, esa basura, y adivine qué, todavía sigue ahí, no sé si para cuando termine su gobierno municipal, el alcalde José Lías Leal, siga ahí, pero bueno, tal vez se lo quiera de dejar, dejar de recuerdo al siguiente munícipe. Pero bueno, pasando otro tipo de información, el aspirante a la candidatura independiente, para contender por la alcaldía de Reynosa, José Ramón Gómez Leal, aseguró que la próxima semana irá a registrarse ya ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, lo anterior debido a que tiene la declaratoria que lo avala para registrarse como candidato independiente, sin embargo, aún falta llevar a cabo dicho trámite. Dijo estar muy agradecido con los miles de personas que lo apoyaron y ahora solo espera los días de campaña para dar a conocer sus propuestas que tiene para Reynosa. El suplente de Gómez Leal será Armando Certuche y los regidores se darán a conocer una vez que se lleve a cabo el registro de JR, como también es conocido. Asimismo, señaló que no se inclina por ninguno de los aspirantes a la gubernatura, sin embargo, apoyará a quien crea que tiene mejores propuestas para los tamaulipecos, en especial para los reinocenses. Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Pedro Ortiz, ya que están exhortando a incrementar la seguridad en los puentes peatonales que de alguna manera podrían resultar peligrosos. Pedro nos cuenta por qué. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, es un gusto saludarlos, es un gusto saludar a quienes nos escuchan a través de más music noventa punto nueve, y a quienes nos ven a través de nuestra página de internet, www.horacero.com.mx. Pasando a la información, el regidor José Alberto Salinas Lara, exhortó al alcalde José Lías Leal a implementar una revisión en las estructuras de espectaculares, especialmente de los que están sobre los puentes peatonales, ya que hace algunos días en la Ciudad de México un espectacular cayó sobre varios vehículos, lastimando aproximadamente a cinco personas. La intención o preocupación del regidor en este sentido es que debido a que en la región frecuentemente se dan este tipo de situaciones en las que los fuertes vientos ocasionan destrozos o percances, es necesario tener aseguradas las zonas de donde se encuentran los anuncios espectaculares o publicitarios. Entre otras cosas, resaltó que es de suma importancia darles mantenimiento a los puentes peatonales, ya que muchos de ellos carecen de seguridad al estar cercanos a postes de luz o teléfonos, incrementando el riesgo entre las pocas personas que utilizan dichos puentes. Y menciono pocas porque se sabe de voz de las propias autoridades que la mayoría de los ciudadanos prefieren cruzar sobre la cinta asfáltica, quedar unos cuantos pasos más y atravesar por los puentes peatonales que hay en algunas de las zonas de la mancha urbana. Por tal motivo, el regidor también exhortó a la ciudadanía a utilizar de manera correcta dichos puentes que están para resguardar la vida de los reinocentes. Por último, debido a la formación de nubes en Budos en la región, y ante el riesgo de que en este, en esta zona se puedan dar algunas situaciones de riesgo ante la posibilidad de que se formen tornados, resaltó la importancia de que las autoridades de protección civil estén preparados para actuar ante estas contingencias. Ante dichas solicitudes, el alcalde señaló que pondrá especial atención y actuará de manera oportuna para prevenir riesgos. Compañeros, no me parte de esto, seguiremos al pendiente. Informo para la voz, Pedro Ortiz. Gracias, Pedro, por tu información. Y bueno, pasando a otro tipo de noticias, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac, aquí en Reynosa, Alfonso Gerardo de León Fuentes, aseguró que el cierre de negocios en el municipio por cuestiones de inseguridad no es algo desconocido en la localidad. Escuchemos lo que dijo al respecto. Yo creo que eso no lo podemos negar y tapar con un solo dedo, ¿verdad? Yo creo que eso lo sabemos todos, lo saben ustedes, que andan en el medio, se dan cuenta, vemos a veces que en la ciudad, lo vemos en el centro de la ciudad, hay muchos negocios que están cerrados y es muy lamentable, vamos a decir eso. En las avenidas lo vemos también y pues nosotros no quisiéramos ver eso. De León Fuentes explicó que no existen datos exactos de cuántos negocios en el giro alimenticio tuvieron que cerrar sus puertas durante el 2015 y los primeros meses de este 2016. Agregó que cuando se abre un negocio es con la esperanza de tener un mejor modo de vida y poder sacar adelante a sus familias. Esto fue lo que añadió finalmente. Yo creo que cuando todos iniciamos un negocio, inicia uno con la esperanza de que nos vaya bien, con la esperanza de sacar adelante a nuestras familias y pues bueno, es algo que esperamos, como lo dicen, no hay mal que dure 100 años ni quien los aguante. Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Rafael Martínez con detalles de los vacacionistas para Semana Santa que ya se están preparando. Muy buenas tardes. Les estaremos presentando esta información, lo que sí es un hecho es de que ya se puede observar por diversos sectores de esta urbe fronteriza Pamela, personas que ya están ahí armando sus unidades, poniendo las maletas sobre lo que es el techo de los vehículos para que, bueno, pues prepararse para estas vacaciones y de esta manera dar un paseo de Semana Santa. Nuestro compañero Rafael Martínez ya está en la línea. Pamela, José Manuel, muy buenas tardes para toda la gente que nos está sintonizando a través de más music 90.9 y claro, para que nos observan en vivo a través de www.horacero.com.mx Nos encontramos en la zona petonal de Reynosa y déjame comentarle que hay demasiado movimiento. La situación y la temporada vacacional que inició desde el pasado viernes donde salieron de educación básica, más de 122 mil niños del periodo vacacional. Sin embargo, vamos a platicar con la gente que se encuentra caminando esta tarde por la zona petonal. ¿Qué está listo? Si ya se alistó, ¿qué está realizando para esta temporada vacacional de Semana Santa? Vamos rapidito. Amigo, amigo, rapidito, una preguntita. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Israel. Israel, ¿qué tienes contemplado hacer para el periodo vacacional de Semana Santa? ¿A la playita o qué tienes contemplado? Sí, a la playita allá a Matamoros. ¿Te vas a ir a Matamoros tú prácticamente? Sí. Con los amigos, ¿con la familia? Con la familia. ¿Cuándo tienes contemplado salir? Como nomás el jueves, viernes, sábado y domingo ya. ¿Qué está disfrutando del periodo vacacional? Bien, todo bien. ¿Ganas de regresar a la escuela? No, no estoy estudiando. Pues mejor. Pues bueno, aquí el comentario de la gente, como te comento, prácticamente, pues muy importante y ya se está preparando para el periodo vacacional de Semana Santa. Señor, un minutito. No, bueno, la señora quiere hablar, parece que va a las carreras. Pamela, José Manuel, ya lo escuchaste, la gente se está listando para salir de vacaciones a la playa de Matamoros, algunos otros más aquí a la playita en Reynosa. Usted, señor, señora, que nos está escuchando, que nos está observando en vivo, ¿qué tiene planeado para el periodo vacacional de Semana Santa? Recuérdelo, recuérdelo, muy importante. Los elementos de protección civil han dado a conocer que si toma, por favor, no maneje. Recuerde que la familia es lo más importante. Hasta aquí mi reporte con imágenes de mi compañero Aldo Romualdo, informó para la voz Rafael Martínez. Gracias, Rafael, por tu información. Ya son las dos de la tarde con veinte minutos, es momento de ir a una pausa comercial. Al regreso, playas de Tamaulipas recibirán un millón de visitantes en vacaciones. Además, policía de Texas investiga la muerte de una familia, entre ellos dos menores de edad. Volvemos. Regresamos, regresamos después del corte, al noticiero La Voz, a través de Más Music noventa punto nueve. Derosa es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de ingeniero ambiental y en seguridad y la del ingeniero en sistemas de producción. De la vida se dicen muchas cosas, que la vida es un reto, que nacemos en esta tierra para ser gente de bien, que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante, cosas de todos los días, sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes. A veces duran un instante, a veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír o llorar. Nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos. Momentos para creer, para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza, que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro, hablan del presente, porque saben que el mañana se edifica hoy, en este instante, con la fuerza de nuestra gente, de nuestra tierra, donde día a día, todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos. Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita, y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña, kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Múscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores. Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music noventa punto nueve. Le agradecemos que continúe con nosotros aquí en su noticiero La Voz. Tenemos más información de la localidad y la Policía Federal, aquí en Reynosa, y la Secretaría de la Defensa Nacional, inició esta semana un operativo permanente de control y vigilancia en la central de autobuses para detectar a turistas con armas u objetos punzocortantes durante el periodo vacacional de Semana Santa. El inspector de la Policía Federal en Reynosa, Ricardo Adrián Ugarte Hernández, admitió que en los próximos días el trabajo será arduo, ya que las revisiones se llevan a cabo físicamente las personas que lleguen o salgan de este municipio por medio de este transporte, mientras que en las maletas lo harán de manera aleatoria. Escuchemos lo que dijo. Estamos haciendo la promoción también de la aplicación PFMobile para estar en constante contacto con la ciudadanía y nos puedan reportar cualquier incidencia que tengan en el tramo carretero. La aplicación PFMobile va a quedar permanente durante los 365 días del año. Y las inspecciones, las revisiones que se hacen en la central de autobuses ahorita se van a estar haciendo diariamente y en lo posterior estaremos viniendo esporádicamente. explicó que durante el operativo invitarán a la ciudadanía a que descarguen la aplicación PFMobile a través de la cual podrán denunciar eventos o zonas de riesgo en tramos carreteros, así como evitar enviar fotografías y solicitar auxilio en caso de quedarse varados en la carretera. Ugalde Hernández precisó que además buscan evitar que los menores de edad utilicen un asiento y no vayan sentados en las piernas de sus padres, así como el uso del cinturón de seguridad, esto para evitar accidentes. Manifestó que los trabajos serán de manera conjunta con elementos de la Sedena, mismos que vigilan permanentemente las instalaciones de la central de autobuses, esto luego de que se incrementarán, se incrementarán, perdón, los robos en el exterior de estas instalaciones, así que bueno, hay una razón más para mantenerse resguardados durante su periodo vacacional. Y antes de continuar con más noticias, queremos extender un saludo cordial a Claudia Pérez y familia, quien se comunicó con nosotros al Facebook del noticiero La Voz para comentarnos que tiene años escuchándonos, que todos los días nos sintonizan, y que nosotros los acompañamos ahí en la comida, Pamela, así que bueno, pues un saludo muy cordial a Claudia por habernos escrito, y de igual manera mandamos una invitación a todas aquellas personas que quieran contactarse con nosotros por medio del Facebook La Voz, Noticiero La Voz, van a podernos encontrar de esta manera, y bueno, pues muchas gracias por su preferencia. Continuando ahora con otra información personal de la Cruz Roja Mexicana, pidió a la ciudadanía que no se deje engañar por falsos rescatistas con ánforas del cuerpo de auxilio, pidiendo dinero en centros comerciales por motivo de la colecta anual de Reynosa. La coordinadora de comunicación de esa institución, Clara Samarripa Ríos, manifestó que únicamente se encuentran en los cruces internacionales y en las principales avenidas por personal debidamente identificados. Escuchemos. Nosotros vamos a estar, van a estar muchachos en puentes, en los puentes internacionales, y paramédicos en diversos cruceros. En centros comerciales no va a haber botellos. En otros años se ha detectado. Entonces, pues para que esté, observe bien la gente a quien le da. Por otro lado, Samarripa Ríos aclaró que se busca recaudar un millón de pesos, cantidad que se utilizará para adquirir una nueva unidad de atención. Manifestó que mensualmente reciben entre 175 y 200 llamadas de servicio, pero lamentablemente no pueden acudir a todas por la falta de equipamiento. Escuchemos nuevamente. Queremos comprar una ambulancia. Cuesta más de un millón de pesos y esa es nuestro, nuestra meta. Mira, ahorita tenemos dos ambulancias para servicio, para traslado, para servicio, y no es suficiente. Diaria, mensualmente unas 175, mensualmente. Y no las, no las podemos cubrir precisamente por eso. Pasando a más noticias de la localidad, el delegado de Caminos y Puentes Federales en Reynosa, Marcos Olivares Olvera, dio a conocer que la afluencia en los puentes vehiculares de Nuevo Laredo duplica en el aforo comparado con los puentes en esta localidad. Escuchemos lo que comentó. Pues en el caso de Reynosa traemos alrededor de los 6 mil vehículos diarios aproximadamente, promedio diario. En el caso de Nuevo Laredo, que es la plaza de mayor afluencia, traemos poco más de 12 mil vehículos diarios. Esto estábamos incluyendo no solamente los carriles normales, estamos incluyendo también las líneas express o Sentry, como le llamamos, de tal manera que, bueno, pues sí se siente ya diferencias sustanciales, principalmente en Nuevo Laredo. Aunque algunas personas refieren que la altura, la alta afluencia en los puentes de Nuevo Laredo se debe a que los regiomontanos y personas de otras entidades no quieren atravesar a través de la localidad de aquí en Reynosa por las situaciones de riesgo que se viven en los últimos días. Olivares Olvera aseguró que no hay de qué preocuparse y esto fue lo que argumentó. Yo creo que la confianza que manifiesta los usuarios o los turistas se refleja en las cifras. Nuestra ciudad, indudablemente, que ha tenido algunos en los últimos días una serie de acontecimientos, pero esto no merma la confianza que tiene el turismo. ¿Por qué? Porque las autoridades responsables de la seguridad, como es la Policía Federal, como es el caso de la Sedena, Semar, y obviamente coordinados con las autoridades estatales, en este caso Tamaulipas, con la Cruz Roja, con los Ángeles Verdes, con nosotros mismos que participamos también con nuestras ambulancias y grúas. En fin, yo creo que toda esta serie de personas, inclusive municipales, como es el caso de protección civil, etcétera, pues yo creo que aún nada todo esto nos permite de alguna manera brindarle confianza de seguridad a nuestros turistas. Continuando con noticias de la máxima casa de estudios especialistas en genética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, trabajan en la identificación de variantes que pueden ser consideradas como marcadores moleculares de riesgo en distintos tipos de cáncer que tienen alta incidencia entre la población. La líder del cuerpo académico consolidado de genética aplicada a la medicina, la doctora Evelia Leal Ugar, te refirió que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en Estados Unidos y en México. Es la segunda causa de muerte. La doctora explica que se identifican variantes para asociarlas con factores de riesgo que desencadenen esas enfermedades en las que han encontrado genes de alta y de baja penetrancia, específicamente en el cáncer de mama. Y en información de Matamoros, el director de protección civil en aquella localidad y bomberos, Humberto García González, dio a conocer que por indicaciones de la alcaldesa Leticia Salazar, las acciones que se efectúan mediante el programa protección escolar, esto durante el recesor de clases, abocan a aumentar la presencia en los alrededores de las instituciones educativas, esto para fortalecer la vigilancia y de esta forma prevenir que se presenten robos y allanamientos en las escuelas. El secretario de educación y deporte, el profesor José Flores Ramírez, destacó que la participación de los padres de familia a través de la vigilancia y la denuncia es elemental para que las escuelas permanezcan seguras en esta temporada vacacional. Continuando con otros temas, siguiendo con información de Tamaulipas, más de un millón de pacientes visitarán las cinco playas localizadas a lo largo de cuatrocientos treinta kilómetros de litoral en el Golfo de México, las cuales están listas para recibir a los turistas que visiten la entidad en esta Semana Santa. El secretario de Turismo, Ángel Ortiz Salazar, refirió que se trata de las playas Miramar, La Pesca, Barra del Tordo, Carbonera y Costa Azul, las cuales están listas para los días de sueto de dos mil dieciséis. Destacó que tradicionalmente la Miramar es la más concurrida en esta entidad y se ha posicionado como el tercer destino carretero a nivel nacional. Mencionó que las cinco playas de esta de este estado se encuentran listas para recibir a los visitantes locales, nacionales y extranjeros en donde se contemplan diversos programas artísticos, culturales y sociales. Pasando ahora a noticias del Valle de Texas, el departamento de policía de Sherman en el norte de ese estado investiga la muerte de cuatro integrantes de una familia, dos adultos y dos niños que fueron encontrados en el interior de su domicilio sin vida. A través de un comunicado, la corporación informó que familiares y amigos llamaron a la policía preocupados por el bienestar de la familia y unos agentes acudieron al lugar en la comunidad de Sherman. Al llegar al domicilio, los policías encontraron los cuerpos de Malachi Rusler, de 36 años, de su esposa Kelly, de 39, y sus hijos Jaden Evans, de 10, y Leanne Russell, de 7. Documentos ante la corte muestran que Kelly Russell había pedido ya la solicitud de divorcio en diciembre pasado. Se investigan las causas de estos decesos. Y miren lo que le vamos a presentar, se trata de un asalto tipo película millonario que se presentó en Nuevo León. Por eso nos comunicamos con nuestro compañero Emanuel Suárez, quien nos cuenta, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda desde la redacción de Hora Cero de Nuevo León. Es la información más relevante hasta el momento. Al acudir a depositar dinero a una institución bancaria, un cliente fue asaltado por dos hombres armados, quienes también se llevaron su camioneta en el municipio metropolitano de Guadalupe. Tan solo en efectivo, los delincuentes atacaron 500 mil pesos, más el costo de la camioneta. Los hechos se registraron cerca de las 10 de la mañana en la sucursal bancaria ubicada en la avenida Pablo Olivas, en su cruce con Arturo B. de la Garza, en la colonia Miguel Hidalgo. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el afectado responde al nombre de Pedro Guajardo, de alrededor de 58 años de edad, que aparentemente es dueño de una gasolinera. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones, tan solo el susto. Este asalto se suma a la ola de bancazos que se han registrado en las últimas semanas en la zona metropolitana de Monterrey, compañeros, y es que en este mismo tema les comento también que este día los hombres ingresaron a una sucursal del Banco Banregio para llevarse 20 mil pesos en efectivo en el municipio de Apodaca. Los asaltantes simularon portar armas y pidieron a los clientes que se tiraran al suelo mientras cometían el asalto, para recabar el dinero, así como pertenencias personales de los clientes. Los delincuentes escaparon en un auto Spark azul por la carretera Miguel Alemán, así como se los mencionaba, los atracos a bancos están imparables recientemente aquí en la entidad. Ya veremos qué responde ante estos hechos las autoridades del Estado. Mientras tanto, compañeros, hasta aquí mi reporte. Yo me despido desde la redacción de Hora Cero de Nuevo León. Informo para la voz, Emanuel Suárez. Pues vaya noticia la que se presentó allá en Nuevo León. Muchas gracias, Emanuel, por tu reporte. Y bueno, pasando, regresando a noticias de la localidad, en un reporte más reciente de lo que acaba de suceder, la senadora con licencia de Tamaulipas, Maki Ortiz, fue propuesta hoy por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, como la única opción para convertirse a candidata a la alcaldía de Reynosa. Con esta decisión se descartan otros nombres, como los del exdiputado federal Humberto Prieto Herrera, quien rechazó la oferta de aspirar a una candidatura, a una diputación local por mayoría, y se desconoce cuál será su futuro dentro de la acción nacional. Los otros que aspiraban y se habían registrado son Leonel Cantú y José María Moreno, quienes junto con la casi segura candidata, son leales al precandidato a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Con esta designación, el PAN en Reynosa va camino a una seria fractura por la estructura, la maneja el exlegislador Prieto Herrera. Y de manera sorprendente se da a conocer este nombre dentro de las filiales del PAN. Continuando ahora con más noticias, la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco local, estimó un incremento de 12% en ventas durante la temporada vacacional de Semana Santa, esto en Nuevo León, impulsada por mejoría en el poder adquisitivo, el presidente del organismo privado, Gilberto Villarreal, afirmó que el consumo interno ha mostrado una sustancial recuperación en los primeros meses de dos mil dieciséis y eso se traduce en beneficios económicos para las familias. Manifestó que el encarecimiento del dólar frente a la moneda nacional también ha llevado a que un mayor número de nuevo leoneses hayan decidido vacacionar en la región en lugar de viajar a Estados Unidos. Y en más noticias nacionales, Lisette Castro, una joven mexicana de 23 años que cursaba el último semestre de contabilidad y quien reportó a su amiga Alejandra Limón, de 22 años, estudiante de administración como atrapada, en el aeropuerto de Sabatem, indicó que esta ya salió del lugar. De acuerdo con Lisette, la joven se dirigía a Berlín, sin embargo, tanto ella como otros estudiantes extranjeros tuvieron que descender del avión sin sus pertenencias, ya que las autoridades del aeropuerto se encuentran revisándolas esto tras el ataque que sucedió este día en Bélgica. Eloy Cantú, embajador de México en aquel país, señaló que hay otros tres mexicanos que no han sido localizados tras estos atentados ocurridos en Bruselas, en el aeropuerto. Según Cantú Segovia, en un mensaje en redes sociales, ya puso a disposición de los conacionales el teléfono 047-5239-587 de la embajada en ese país. Y ahora nos vamos a unos anuncios comerciales y al regreso México ya se prepara para encarar su primer partido rumbo al Mundial de Rusia 2018. Además, Ben Affleck asiste a la primera en México de Batman contra Superman. Con esto y más regresamos. Regresamos. Regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas. Que la vida es un reto. Que nacemos en esta tierra para ser gente de bien. Que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen. Y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante. Cosas de todos los días. Sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos. Sentirnos fuertes. A veces duran un instante. A veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír. O llorar. Nos recuerdan quienes somos. Y hacia donde vamos. Momentos para creer. Para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza. Que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro. Hablan del presente. Porque saben que el mañana se edifica hoy. En este instante. Con la fuerza de nuestra gente. De nuestra tierra. Donde día a día. Todos juntos construimos. El Tamaulipas que todos queremos. Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas. Que la vida es un reto. Que nacemos en esta tierra para ser gente de bien. Que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen. Y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante. Cosas de todos los días. Sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos. Sentirnos fuertes. A veces duran un instante. A veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír o llorar. Nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos. Momentos para creer. Para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza. Que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro. Hablan del presente. Porque saben que el mañana se edifica hoy. En este instante. Con la fuerza de nuestra gente. Nuestra tierra. Donde día a día. Todos juntos construimos. El Tamaulipas que todos queremos. Estamos en vivo. Con el noticiero La Voz. A través de... Más Music 90.9 Dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Continuando con las noticias. Noticias internacionales. Al menos treinta y cuatro personas han muerto. Y otra ciento treinta y seis resultaron heridas en los atentados de hoy en el aeropuerto de Sabantem en Bruselas y la estación del metro de Malbec. Esto allá en Bélgica. Informaron el alcalde de la ciudad Iván Mayeur y la ministra belga de sanidad Maye de Bloch. El atentado en la estación del metro ubicada en el barrio donde se encuentran la mayor parte de las sedes de las instituciones europeas ha causado al menos veinte muertos y ciento seis heridos en los ataques del aeropuerto. Han fallecido al menos catorce personas y treinta heridas. Vídeos publicados en las redes sociales muestran el momento exacto de la explosión que se reportó esta madrugada en la estación de trenes de Malbec y el pánico entre los usuarios que buscaban un refugio ante el atentado que bueno pues todo parece indicar que fue perpetrado Pamela por integrantes del estado islámico. No entendemos por qué este odio de los musulmanes extremistas árabes allá en Europa cometiendo atentados y metiendo a Bruselas entre el club de las ciudades con atentados de Europa. Así es José Manuel este atentado ya se ya fue ya ya dijo el estado islámico que fueron ellos quienes lo provocaron lamentamos la situación que están viviendo allá y en especial a de nuestros con nacionales que encuentran tienen algún familiar desaparecido y esperamos que pronto lo encuentren por lo pronto acérquese a relaciones exteriores para que le dé el teléfono de la embajada en aquel país si tiene usted alguna duda al respecto. Hay una es una verdadera desgracia Pamela por todas las familias que se están viendo perjudicadas pero hay una fotografía de un basquetbolista brasileño que le está dando la vuelta al mundo que jugó en Estados Unidos en ligas importantes y que también se encontraba precisamente en el metro de Bruselas donde se perpetró este ataque y con la pierna fracturada destrozada es es desgarrador ver estas estas escenas. Lamentables José Manuel. ¿Cómo está el dólar en casas de cambio y bancos? Y para quienes vayan a ir de compras a Estados Unidos les informamos que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 16 pesos con 20 centavos a la compra y en 17 pesos con 50 centavos a la venta mientras que en algunos bancos se mantienen 16 pesos con 60 centavos a la compra y en 17 pesos con 50 centavos a la venta. Bueno ahora usted ya conoce la cotización del billete verde por si piensa realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana. Y ahora vámonos a los deportes con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos. Y ahora el mundo de los deportes. Hola que tal compañeros esta es la información deportiva. La selección mexicana de fútbol arriba ayer por la tarde Vancouver Canadá donde este viernes enfrentará el cuadro local en el partido de la eliminatoria rumbo a la copa del mundo de Rusia 2018. La escuadra nacional llegó y trabajó en gimnasio y este martes se entrena desde temprano de cara al reinicio de las eliminatorias de la CONCACAF con miras a la justa mundialista. El actual monarca del área visitará la cancha del estadio BC Place el viernes para medir fuerzas con el cuadro de la hoja de MAPLEM en partido de la fase 4 de las eliminatorias de la CONCACAF. Por otra parte el delantero de Cruz Azul Cristian Enchaico Jiménez estará fuera de circulación entre 4 y 6 semanas debido a las fracturas que sufrió en el pómulo izquierdo durante el encuentro del sábado contra los rojinegros del Atlas. El jugador cruzazulino fue sometido este lunes a estudios médicos en la parte afectada producto del golpe que recibió del jugador colombiano el conjunto rojinegro Jefferson Duque y que lo dejó noqueado en el terreno de juego por más de un minuto. En otros deportes la NFL conserva su postura de expansión y estudia la posibilidad de celebrar partidos de temporada fuera de EEUU. Según reportes de prensa la liga mencionó recientemente a Alemania y Brasil como posibles destinos. Junto con un compromiso que amplió Zahit Camp propietarán los jaguares de Jacksonville con Inglaterra durante 5 años. Este año la liga tendrá 3 partidos en Londres, 2 en su sede habitual, el estadio de Wembley y uno en el estadio Twickenham inmueble que se ocupa para jugar rugby. Además México albergará un partido de temporada regular en noviembre. Y en más del mundo deportivo el español Rafael Nadal número 5 del ranking ATP venció este lunes al dominicano Víctor Estrella en dos sets por 6-4 y 6-4 en un partido amistoso celebrado en el coliseo de Puerto Rico. Ante aproximadamente 4 mil personas ambos tenistas dieron la mejor versión de sí y delictaron a los presentes a pesar de que no disputaran ningún trofeo de Grand Slam. Y esto es toda la información deportiva para la Víctor Estrella. Y ahora, el periódico de la raza ya está a la venta. Ben Affleck sorprendió a los cientos de fans que se dieron cita el sábado en el Auditorio Nacional al hablar en español por casi 5 minutos sobre su personaje del hombre murciélago en el filme Batman contra Superman El origen de la justicia. Mientras que la anfitriona de la alfombra, Monserrat Olivier, preguntaba en inglés, el histrion seguía respondiendo en español. Mi hijo de 4 años cree que soy Batman real, pero mi hija es más inteligente y sabe que no lo soy. Dijo Affleck riendo. En la cinta se cuenta el enfrentamiento entre los dos superhéroes luego de que Batman considera a Superman una amenaza para el planeta. Su estreno se tiene contemplado en al menos 2.000 salas mexicanas. A la alfombra roja del filme también asistieron los actores Gal Gadot, quien interpreta a la mujer maravilla, y Henry Cavill, quien es Superman. También estuvo el director de largometraje, de casi tres horas de duración, Zack Snyder. A dos años de su separación de Winnell Paltrow, el cantante Chris Martin reveló que pasó una época muy oscura. En entrevista para Sunday Times, el vocalista de Coldplay reveló que le tomó un año superar la ruptura. Dijo que fue un año de depresión. Martin aceptó que su separación ha sido rara, tan solo desde el famoso nombre que le dieron, algo así como desacoplamiento consciente, y el hecho de que Winnell comentó que se llevaban tan bien que él es como un hermano. En el proceso de superar la ruptura, Martin encontró apoyo en el libro El hombre en busca de sentido, del psiquiatra alemán Viktor Frank, quien sobrevivió a un campo de exterminio nazi, así como en el poema The Guest House de Rumi. Paltrow y Martin aún no concretan el divorcio. Ella sale ahora con el productor Brad Falchuk y a Martin se le involucró con Jennifer Lawrence y actualmente con Annabelle Wallis. Como cada año desde hace 15, el actor español Antonio Banderas participó en una procesión religiosa en Málaga como parte de la Semana Santa. El domingo, Banderas y sus hermanos de cofradía alzaron los brazos a la señora de lágrimas y favores de las reales cofradías fusionadas de Málaga para iniciar el recorrido. Banderas salió a la calle y cantó a la virgen de quien es devoto desde muy pequeño. Nicole Kimpel, su actual pareja, lo acompañó en dicha procesión. Para La Voz Informó, Pamela Escobar. Flash, la nueva revista con lo mejor de irnos. Le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy. Por supuesto, le invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente con lo más importante de la información. Se despide de usted mi compañera Pamela Escobar y José Manuel Mesa. Que tenga buena tarde, hasta mañana.